Te esperaré al final de tu camino Gracias por fingirme, por amor Porque tú me retirías No me checo de alegrías a mi corazón Si yo soy nada, si es que aún así yo voy a estar aquí Te esperaré al final de tu camino No decían que de orgullo No me moda, yo no estoy yo Y cuando te haga falta, amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Cuando al final ya he conseguido De tu mano la felicidad Para sentirme tu amor No te quiero que estés No te quiero que te diga Dios 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 Y a mí su llanto no me dolía ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Y si es feliz, Dios la bendiga Y si va llorando , quiero pedirle perdón Y si murió, mi vida le doy No descansaré, aunque muriera Sé que le hice daño a no perderla Y si no le encuentro, para pedirle perdón Aún después he muerto, me pido pedir mis adiós Y si me deja regresar De rodillas Perdóname, no llores sola Déjame llorar junto contigo Después de verle una sonrisa Podré vivir o morir Si mis buenos deseos o mis bendiciones Ponan tu dicha, tu suerte En la que te hace Que me ha sido antes de lo que te hace La publicidad de este compañero Y ojalá le encuentres ¡Suscríbete al canal!